La Comisión Permanente de Derechos Humanos ejerce la defensa de la activista de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Wendy Juárez, acusada de diversos delitos por llevar agua a las madres de presos políticos en huelga de hambre en la parroquia San Miguel Arcángel. Tengo que hacer una aclaración, estamos hablando desde que desde el inicio de este proceso ya se encuentra viciado, existen graves violaciones a los derechos humanos porque estas personas estaban siendo presentadas ante la orden judicial de manera completamente extemporánea. Estamos hablando que ellos incluso la misma acusación refiere de que había sido a las 11.45 su detención, por lo tanto la acusación penal tenía que haber sido presentada por lo menos a la primera hora del día domingo y fue hasta las 10.33 minutos de la mañana que la acusación fue presentada saliéndose de los derechos constitucionales de las 48 horas. La directora jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Carla Sequeira, dijo que es preocupante la criminalización de la solidaridad o acciones humanitarias como regalar agua. Estas 16 personas lo que hicieron realmente fue realizar algo que debería de haberlo hecho todo ser humano, que es la solidaridad con su prójimo, con su hermano y que ellos, nosotros, todas las personas, tenemos un deber, un deber cristiano y en este caso ellos lo que han hecho es parte de la solidaridad y que no debería de ser condenados o no deberían de ser ni siquiera procesados por una causa tan noble. Lamentablemente la Policía Nacional ha fabricado este tipo de delitos para inculparlos, procesarlos, llevarlos a la cárcel, ellos posiblemente el día de mañana miércoles ya serían trasladados para el EPIN, mi representado y los otros muchachos para el sistema penitenciario La Modelo o posiblemente la próxima semana porque ya se inició ya el proceso judicial y se supone que la dirección de auxilio judicial solamente son momentáneos hasta que sean puestos a la orden judicial. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.